Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar ya, que Pablo tiene muchas cosas interesantes de contarnos y no queremos perder ni un minuto. Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más a una actividad de Padres UFV. Buenas tardes a todos, también desde casa. Buenas tardes. Bueno, ya muchos nos conocemos, nos vamos poniendo cara, pero a mí siempre me gusta decir que desde Padres UFV lo que pretendemos es ofrecer a toda la comunidad de padres, de amigos, de familiares de los universitarios del campus, de Francisco Vitoria, la posibilidad de degustar aquellas cosas bonitas que ocurren aquí a diario en el campus. Y en ese sentido, nos gusta siempre invitar a profesores de la universidad de los que se oye hablar en los pasillos, de los que dicen, no te puedes perder una clase con Pablo López Raso, tienes que matricularte de esta asignatura. Y de los que llegan a casa, oye, papá, mamá, no sabes qué profesor he tenido hoy, no sabes qué sesión de formación me han dado. Pues esos profesores son los que nos gusta traer aquí para que ustedes también participen y descubran un poco más la Universidad Francisco Vitoria. Hoy tenemos a Pablo. Pablo López Raso es catedrático de arte contemporáneo de la Universidad Francisco Vitoria, es también director de los grados de Bellas Artes y de Diseño y, bueno, pues dirige un grupo de investigación muy bonito, que lo voy a leer porque el título se llama Innovación y análisis de la imagen. Entonces, lo que realmente ellos analizan y buscan investigar es la función estética y comunicativa del arte. Con lo cual, creo que hoy va a ser una maravilla porque la conferencia que nos ofrecía, englobada en el 50 aniversario de la muerte de Picasso, que se conmemora en el próximo año, 2023, es una figura controvertida, es una figura que despierta amores y odios. Entonces, una persona como Pablo, con la formación que tiene, con los inquietudes que tiene, con grupos de investigación como los que dirige, yo creo que nos va a ofrecer una visión para comprender, para entender, para disfrutar. Él me decía que el año pasado dimos un curso de apreciación estética, que hoy va a continuar la estela de ese curso tratando de ayudarnos realmente a entender, para contemplar. Vamos, bellísimo. Entonces, yo no voy a hablar más porque yo creo que estamos todos deseando escuchar a Pablo. Muchas gracias por presentar esta conferencia, por dedicarnos este tiempo de ahora y de reflexión para ofrecernos el contenido que nos vas a dar. Y muchas gracias también a ustedes por confiar un día más en Padres UFV y por venirse aquí hasta el campus, por estar conectado desde casa y dedicarnos este tiempo. Y gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Espero no defraudar las expectativas. Me has puesto el listón muy alto. Espero que por lo menos pasemos un buen rato. Bueno, la presentación de Marta totalmente oportuna. En enero tuve el gusto de reunirme con muchos de vosotros y con algunos que me están viendo desde casa, a los que saludo. De hecho, recibí un par de correos muy bonitos agradeciéndome y haciéndome así observaciones muy bonitas. Se trata después de ese, que por cierto, los que no lo habéis visto lo tenemos colgado, la conferencia que propuse sobre apreciación estética dentro de un proyecto que es hermenéutica de la imagen, interpretación de la imagen. Entonces, claro, desde luego si tocaba hablar de algún artista ahora es sin duda de Picasso porque el año que viene tenemos el 50 aniversario de su fallecimiento. Hay exposiciones, habrá exposiciones. Y claro, lo primero que se te ocurre cuando dices vamos a hablar de Picasso. Picasso efectivamente fue una persona controvertida. En su vida caben tres vidas humanas normales, como veremos, porque cambió de piel como tres veces. Líos con mujeres, amantes, etcétera, pues da para, bueno, de hecho está muy novelado y hay libros y tal, pero no podemos caer en esa tentación o tendríamos que montar otra conferencia porque los cotilleos, que algunos sí que sacaré aquí porque es interesante y además viene el caso, no nos pueden distraer de lo fundamental, que sería realmente hacer un aula más allá de lo que serían las asignaturas que podía impartir en la carrera para los que venís a verme. ¿Para qué? Pues efectivamente la conclusión la que ha dicho Marta. Oye, es cierto que todos tenemos una sensibilidad, pero desgraciada o afortunadamente, vamos a verlo también así, si te quieres aproximar al arte contemporáneo necesitas tener unas ciertas nociones, como si quieres esquiar, montar a caballo o disfrutar de la ópera. Esa es una realidad. Podemos discutir, pero lo cierto es que no vamos a ceder igual a una obra de arte figurativa que a una obra de arte codificada dentro de lo que, bueno, podríamos decir los últimos 100 o 150 años. 100 o 150 años, no estoy hablando del arte actual. Por tanto, hablar de Picasso es hablar de... porque es un tipo tan grande, porque realmente la revista Time le nombró, cuando terminaba el siglo XX, el artista del siglo, pues porque es lo merecido. Si alguien representa la cultura del XX, es como si hablamos del Renacimiento, Miguel Ángel, hablamos de... O sea, son nombres como que te vienen a la cabeza. Pues cuando dentro de muchos siglos hablen del arte del siglo XX, se hablará de Picasso. O sea, eso es así. Igual que, oye, científico, pues Einstein, ¿no? O sea, claro, es el científico del siglo XX. Y el gran artista del siglo XX es Picasso. Por tanto, tiene mucho sentido que... Os lo estoy diciendo solamente. Os voy a dar una clase, ¿no? Bueno, tranquilos. Voy a tratar de ser realmente lo más didáctico posible y que podáis entender, porque de eso se trata, ¿no? Para que cuando vayáis, no solamente a una exposición ahora temporal de Picasso, sino que cuando os pongáis delante de, pues, la más interesante de sus contribuciones, que fue el cubismo, realmente tengáis unos elementos de juicio para valorar y disfrutar de esa obra, ¿vale? Porque ya veréis que es un juego, en realidad, ¿no? Y es un juego, pues, muy interesante, ¿no? Bueno, como os decía Picasso, es que, bueno, vivió 92 años y murió con las botas puestas, ¿no? Una persona totalmente intensa, vivió intensamente la vida, realmente, desde su juventud hasta que le abandonó la vida en ese castillo que tenía en Francia, ¿no? Y no paró de trabajar. Según los expertos, es incontable el número de obras. O sea, es probable que hiciera algo así como 60.000 obras. O sea, una barbaridad, como dos y pico al día, sin descansar, ni sábado ni domingo, ¿eh? O sea, vivía pintando, es verdad, y dibujando esculturas, cerámica, de todo, ¿no? Hacía mucho y lo hacía bien. Y disfrutaba realmente metido en su estudio, trabajando. No le gustaba ir a las exposiciones ni la vida social, aunque al principio de su carrera tuviera de alguna manera que promoverlo, pero según se fue haciendo más famoso y más influyente, realmente estaba encerrado, disfrutando de cosas sencillas como podía ser tomar un buen vino o comer algo que le gustara y pintar, trabajar, ¿no? Eso es lo que le pedía a la vida, que no era poco. Picasso, bueno, llega a París porque, bueno, de eso también tendremos que reflexionar, ¿no? Se le da una paradoja. Picasso nunca renunció a su nacionalidad y ya veremos que además era un poco como, ya veremos porque él estaba muy orgulloso y se sentía muy español, ¿no? Por todo, y su obra además está, es plenamente escuela española, como veremos al final, un poco como conclusión, ¿no? Ya veremos también que tuvo muy mala suerte. De hecho, él cuando llega allí, a partir de 1900 él empieza a hacer visitas a París, él, genial, él empieza a tener estancias y a tantear, a ver si puede desembarcar allí, ¿no? Pero hasta 1904 él no va a poder llegar allí. A partir de 1904, que es la fotografía que tenéis ahí a la izquierda, es cuando, bueno, pues el hombre va a malvivir en unos, en Montmartre, que es el barrio para los más tirados, los que hayáis estado en París, lo conoceréis, es donde está el Sacré-Rique, el Salado Corazón, y es una zona infame, o sea, para llegar allí es terrible, ¿no? Mejor bajar a París que no volver, eran las afueras de París. Y el Bateau Lavois era unos estudios, antigua fábrica, que le llamaban el lavadero flotante porque tenía siempre una película de agua en el suelo. O sea, imaginad lo que era vivir ahí, en humedad continua, ¿no? Una cosa terrible. Picasso vive la bohemia, por eso quería mostraros esta fotografía también, ¿no? Y el hombre va a estar muy orgulloso, en cuanto que empieza a reunir un poco de dinero, le gusta disfrazarse un poco de dandy, ¿no? Ya veremos que él utiliza mucho los disfraces porque quiere afirmar su personalidad, ¿no? Que es muy arrolladora. Y, bueno, la gran paradoja es que Picasso va a estar muy vigilado, igual que otros españoles y otros extranjeros, porque, de hecho, él tenía hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues era sospechoso de anarquista, que razón no les faltaba, porque realmente sí tenía unas ideas, desde luego, muy cercanas al anarquismo, pero no se dedicaba a hacer bombas, ¿no? Más bien la bomba la estaba preparando en el Bateau Lavois, ¿no? La paradoja, y ya os la adelanto, pues fue que a él le hubiera gustado nacionalizarse, y estuvo mucho tiempo intentando nacionalizarse, y más con... Después de la Primera Guerra Mundial, que en la Primera Guerra Mundial le vino muy bien porque no fue a la guerra, pero cuando tuvo lugar la amenaza de Hitler, él quería, prefería ser ciudadano francés, encima estaba en el Partido Comunista, ¿no? Y le rechazaron la nacionalidad. Bueno, ni que decir tiene que después de... En los años 60, el ministro de Cultura, Pompidou, le suplicaba que se nacionalizara francés, ¿no? Y Picasso siempre le decía, si es que uno es de donde nace, ¿no? No se puede negar, ¿no? Y no quiso nacionalizarse francés, ¿no? Bueno, esa es una cosa, bueno, sobre la que tendremos que volver también. Bien, siempre es controvertido hablar de que Picasso si era tan gran artista porque no hizo cuadros técnicamente más perfectos, ¿no? Es una cosa que es... Bueno, podemos discutir sobre ello, ¿no? Con 15 años, él ya había obtenido un nivel académico perfecto. Hace este cuadro, que es Ciencia y Caridad, en el que retrató a su padre, le utilizó de modelo. Es un cuadro típico, pues así, muy lacrimógeno, muy sensiblero, ¿no? Que está contando una historia. Pero Picasso es una persona muy inquieta. Su padre es profesor de bellas artes, profesor de dibujo. Se recorre en España, Málaga, Madrid y acaban en Barcelona. Y Picasso, que realmente tiene que agradecer a su padre que él desde pequeño está viendo a alguien dibujar y él desde pequeñito coge los lápices, ¿no? Y es verdad que eso no basta. Se puede tener un hijo general, un hijo abogado y no tienes por qué ser un buen militar o un buen juez por eso, ¿no? Pero lo cierto es que él, además, tenía las condiciones, con lo cual es un auténtico cohete. Bueno, Picasso, vamos a empezar, vamos a ir despegando, porque Picasso tiene las famosas, las típicas, tradicionales épocas, ¿no? Azul y rosa, ¿no? La época azul está motivada precisamente por esos primeros intentos de establecerse en París con poco éxito, porque no encuentra marchante, porque no vende una escoba, porque está ahí unos meses y ve que la cosa es muy dura, ¿no? Ya os digo que será en 1904 cuando dice, mira, si puedo y si no, pues lo que sea. Lo que sea. Y en 1900-1904, la época azul está marcada por la influencia de los posimpresionistas. Muy concretamente le interesa mucho lo que es la vida nocturna que ha retratado Toulouse-Lutrec. ¿Quiénes son los posimpresionistas? Voy a daros, al final, un microcurso. Os estoy haciendo una especie como de resumen enriquecido, ¿no? Bueno, el impresionismo es el que tenéis todos en la cabeza, que es Monet, Renoir, que es la intención naturalista de representar el momento luminoso, ¿vale? El posimpresionismo es la vuelta al calcetín del impresionismo. Anécdota. Monet se da cuenta que la pincelada es bella, que el motivo no es lo más importante, que lo más importante es el color, el gesto. Ya está. Porque a partir de ahí surgen Van Gogh, Gauguin, Cézanne, que juegan a interpretar el mundo, no a copiarlo. Porque aquí, la gran revolución que se lleva a cabo al orden del XIX y que triunfa con las vanguardias, es el fin de la mimesis, el fin de asociar la belleza o el arte con la copia de la realidad. Es un proyecto totalmente agotado, primero. Hay nuevas ideas y, además, han venido las tecnologías de la imagen para, de alguna manera, sustituir a las artes figurativas en lo que sería la representación, la fotografía, el cine. Por lo tanto, es lógico que ese paradigma ya no tenga mucho sentido. Entonces, Toulouse-Lutrec, esas imágenes tan caricaturescas, tan exageradas de los bailarines en el Moulin-Gouche, es lo que más le gusta a un Picasso que viene de Barcelona, que es un poco metrópoli, pero cuando llega a París, el tipo alucina, porque, además, a Picasso le gusta la buena vida, le gustan las mujeres, le gusta vivir al límite, y entonces disfruta mucho de eso. Pero es verdad que en 1901 va a hacer una fusión de esa vida nocturna con la situación personal. Él tiene un amigo que es de Barcelona, que lo conoce de sus tertulias en el Catreats, que es donde se reúnen en Barcelona los bohemios. Y Casallemas, que se llamaba, también le acompaña cuando van ahí unos meses a vivir, que están en un hostal de mala muerte y tal. Y, bueno, pues Casallemas conoce a una chica parisina, que es muy mona, y le dice que quiere estar con ella y tal, y ella parece que le hace caso. Y un buen día desaparece la chica y luego se entera él que se va a casar. ¿Y qué hace Casallemas? Pues algo terrible. Coge un revólver y se pega un tiro en la puerta de la cafetería que visitaba. Cuando Picasso, que no estaba con él, Picasso cuando se entera eso le impacta y él hace un cuadro simbólico. Primero le hace un retrato de su capilla ardiente y luego hace un cuadro en el que él mismo se representa con remordimientos, si no le ha ayudado. Y eso marca una etapa de luces y sombras en que podemos decir o podemos hablar sobre todo de personajes tristes, marginados, y en el que él tiene muy claro que tiene que elegir una dominante. Porque al final todo lo que están pidiendo los marchantes, incluso hoy en día un artista joven, es que tenga un estilo definido. Entonces es un truco muy sencillo. Es métele una dominante igual que una fotografía. Y de esa manera tú estás ya caracterizándote de alguna forma. Bien, en 1904 él ya consigue ir a París y empieza a hacer sus... También de una manera bastante lastimosa, porque él se reúne en Batolabois con... Bueno, le llamaban la banda Picasso. O sea, era una tropa peligrosa. Eran semidelincuentes. Había un español que era Manolo Huguet, famoso escultor, pero ese sí que era peligrosísimo. O sea, era un tipo sin oficio conocido que se dedicó a la escultura porque veía a los amiguetes que hacían cosas artísticas. Y lo hizo muy bien, porque fíjate, están los libros de historia del arte. Pero Manolo Huguet realmente era un tipo que tenía vocación y tenía mucho arte, pero se dedicaban a cosas a veces infame, a dar sablazos en el sentido de préstamo de dinero, a pasar el cepillo por la iglesia y salir con el cepillo, ¿vale? Escuchar a los típicos pijos parisinos que decían, no, tienes una cámara y tal. Y decía, yo tengo una cámara, pero la tengo ahí en el Monte de Piedad. Si tenéis unos cuantos francos y tal, y los tipos picaban, ¿no? Y se iban a buscar la cámara maravillosa y habían peñado un colchón usado, ¿no? En fin, de esas historias, el propio Manolo Huguet decía a Picasso, que se partía a Picasso, dice, menos matar, he hecho de todo. Luego tenía otro amigo que es el poeta y es el ideólogo del cubismo, en realidad, el teórico, ¿no? Que es Guillaume Apollinaire, que es poeta, ¿no? Y tiene también otro amigo, que es su primer gran amigo, en realidad, cuando llega a París, que es Mas Jacob, que es un judío, que es poeta, un tipo muy característico, bajito, calvo, así muy intenso, que encima, pues lo mismo, un tipo muy apasionado, que de repente un día, él que es judío, esto es una anécdota divertidísima también, que me hizo gracia, porque hicieron hasta un reportaje en Alfa y Omega, en el suplemento religioso del ABC, porque Mas Jacob, que era judío, de repente tiene una aparición, se le aparece primero Cristo, empieza a ver personajes sagrados, dice que va al cine, que vea a su lado y que lo ve luego a la pantalla, empieza a hablar con sacerdotes, los sacerdotes le dicen, usted encima es judío y tal, no entiende nada, usted no sabe qué es esto y tal. Bueno, al final consigue que le bauticen y elige de padrino a Picasso, y Picasso le dice, pero si es que soy ateo, soy ateo, y entonces se lo suplicó tanto, porque decía, es que me hace ilusión, es que los españoles sois muy católicos, yo quiero que seas tú un padrino, y al final Picasso fue el padrino de un Mas Jacob ya talludito. Bueno, esas eran las historias totalmente tremendas. En 1904 conoce también a otra de la banda, que es Fernando Olivier, que es su primera compañera así importante que le marca. De hecho, marca de alguna manera el despegue tanto un poco económico como también artístico, porque empezamos en la etapa rosa. Ya todo es optimismo, todavía hay un poco de melancolía, todavía hay un poco de representación de personajes que son saltimbankis, que son payasos, que son gentes del circo. En Montmartre había un circo, y a él le encantaba ir al circo, pero no le gustaba ir a ver la función, sino que es que le gustaba relacionarse con todos los personajes, y hacerles apuntes, porque le parecía como buen bohemio, que está buscando una manera de ser totalmente nueva, moderna, contraria a la tradición, le apasionaba estos personajes, que eran personajes del mundo y que tenían esos oficios tan apasionantes, que lógicamente, de alguna manera, él como buen bohemio, que era en aquel entonces, pues también envidiaba. Apollinaire, que es el poeta y es la persona culta del grupo, le empieza a introducir en tertulias, en las que se habla del simbolismo, que es otro movimiento artístico del último cuarto del siglo XIX, en el que hay artistas que lo que están buscando es frente a la vulgar realidad una escapada, una escapada con un nuevo clasicismo. Entonces, eso es algo que va a impactar mucho a Picasso. En esas tertulias, él oye hablar de Puigdeshavans, de Ingres, y todo se tiene muy claro que el futuro tiene que venir marcado por una recomposición del mundo clásico. Esto, ya veremos que, aunque nos pueda parecer un poco inaudito, ya veremos que la conclusión es que Picasso, en realidad, nunca abandonó los referentes clásicos, en ningún momento. Es algo que no es nada nuevo, se sabe, lo que pasa es que se suele marcar solamente su modernidad, pero como veremos, su modernidad precisamente reside en que supo de alguna manera aplicar muy bien lo que eran las influencias o los intereses que él tenía en la tradición en lo que son proyectos absolutamente modernos. Él es un campeón porque hace un cóctel muy peligroso. A cualquier otro le hubiera saltado el experimento por los aires, pero él tuvo la capacidad de unir contrarios y que le saliera la cosa. Eso es lo que iremos viendo. Pero que os quedéis también con esa idea clara que él tiene de volver a un clasicismo puro en el que, de alguna manera, se recupere un clasicismo arcaico, primitivo, puro, no pasado por lo que sería el tamiz del renacimiento o incluso del barroco, que lo va a complicar, que lo va a hacer demasiado sofisticado. Picasso y ciertos artistas del principio del siglo XX lo que quieren es dejar al clasicismo en lo más básico, un nuevo clasicismo literalmente y de esa manera quedarse con la esencia de un historiador muy famoso del siglo XIX de Winkelmann que hablaba de noble sencillez y serena grandeza. O sea, eso es lo que define lo que más nos gusta de ver una escultura griega, la noble sencillez y la serena grandeza que si os dais cuenta son como contrarios pero a la vez son complementarios, nada recargado, nada excesivo, nada sofisticado. Entonces, pretendían llegar a esa desnudez o a esa simplicidad. Y pasamos después de estas etapas que casi podríamos decir que son etapas muy de despegue. La etapa realmente importante donde ya podemos decir que está en vuelo y que además aquí empieza a hacer cosas que sin ellas no hubiera podido llegar a desarrollar el cubismo como lo conocemos es en su etapa primitivista que es entre 1906 y 1907. Pasa azul, rosa y ocre. Picasso, y esto se lo repito mucho a mis alumnos de Bellas Artes, visitaba muchas exposiciones pero no las suyas o no para hacer relaciones sino que iba mucho al Louvre o iba mucho al Museo del Trocadero o a galerías donde él supiera que estaba exponiendo un artista nuevo. De hecho, Calvo Serrallo decía y es verdad que bueno, lo decía Calvo Serrallo y lo decían muchos artistas como Matisse que Picasso tenía mucho peligro porque tenía iconofagia. Iconofagia es que tenía ¿os habéis dado cuenta de esos ojos que tenía Picasso? Es que lo devoraba, lo comía todo. Es que todo se lo quedaba. Lo grababa todo y luego lo metía en el cóctel y lo utilizaba. Entonces, no vamos a hablar de plagio en el caso de Picasso pero realmente se alimentaba de todo en una especie como de ultracuerpo artístico. Entonces, Picasso visita en el Louvre una exposición de arte íbero y ahí tiene una auténtica revelación. ¿Por qué? Porque él conocía a los post-impresionistas como Toulouse-Lutrec y como Gauguin y Gauguin es el pintor de las mares del sur y Gauguin introduce en la modernidad a finales del XIX el interés por lo primitivo. ¿Qué es lo primitivo y por qué interesa a un moderno lo primitivo? Pues lo primitivo es lo contrario a una civilización que ha perdido todos los valores, que ha perdido la ética, que está en crisis, que ya, si incluso metemos ideas progresistas de ultraizquierda, anarquistas o comunistas, que explota al obrero y que realmente ha convertido a la ciudad y a la metrópoli en una auténtica ratonera. Por tanto, hay que volver a la pureza del primitivismo. Esto es algo que no es solamente cosa de Picasso, es toda una tendencia, como veremos, que se repite en muchos artistas. Todos saben de alguna manera por dónde se está moviendo la tendencia y ahora hablaremos de cuál es el testigo que Picasso coge con mucho tino. Y claro, Picasso está fascinado con Toulouse-Lautrec, con Cézanne, con Gauguin y de repente dice ahí va, Gauguin, qué interesante, porque él acaba retratando el alma primitiva, quitándole de encima todo lo turístico, todo lo que le puede aportar a alguien civilizado cuando va como turista a los mares del sur. Y de repente Picasso tiene esa inspiración delante de la sencillez de esa dama, no ve la dama de Elche, pero ve unas cabecitas pequeñas, que ya veremos dónde acabaron las cabecitas pequeñas, eso es muy también tragicómico, le impactan por su sencillez, por su expresividad, que es contraria a la aspiración académica de mimesis o de idealización a partir de una perfección técnica. Los modernos lo que pretenden es acabar con la tradición porque les parece algo vetusto y que frena a lo nuevo, es rechazar la tradición e invertir en lo nuevo, incluso cuando Picasso habla del clasicismo está hablando de un clasicismo nuevo, en absoluto se va a parecer a lo que sería el renacimiento, por así decirlo. Entonces, Picasso empieza un proyecto muy interesante que va a perfeccionar cuando acabe en el Pirineo catalán, en Góssol, va a estar allí un verano, le va a influir muchísimo, como veremos. ¿Cuáles son los artistas a los que se quiere medir Picasso? 1906 es un año para él clave porque conoce a Matisse, va a la exposición por la muerte de Cézanne, que es como el gran maestro, Cézanne cuando fallece es el gran ídolo de los pintores jóvenes modernos. Pintor joven moderno es antiacadémico, rechaza la formación académica, rechaza la tradición y además ha leído a Baudelaire, que es un poeta del 19 que propone en una obra de 50 años atrás al artista moderno. ¿Cuál es el artista moderno? Pues el que no se queda en lo que sería el canon clásico, sino que sabe ver la belleza no en lo inmutable, o sea, el canon clásico, sino en lo transitorio, en lo cambiante. Y se adapta, igual que se tuvo que adaptar Baudelaire a mitad del 19 a los cambios de la ciudad moderna cuando París es reformada y pasa de ser un pueblo a una ciudad donde están ocurriendo cosas y de repente las nuevas bellezas te asaltan a los ojos. Esa es la realidad de la modernidad en la mente de Picasso. Picasso y el resto de jóvenes admiran a Cézanne. Cézanne, por poner fechas, y no me quiero poner, no soy de fechas, pero es interesante porque muchas veces se dice que más o menos son como contemporáneos, coetáneos, para nada. O sea, fijaros, Cézanne nace en 1843, este fue impresionista y posimpresionista, Matisse nació en 1869 y Picasso en 1881. O sea, que si os dais cuenta son de distintas generaciones casi, ¿vale? Pero hay uno que es un maestro, que es Paul Cézanne. Paul Cézanne, que es el maestro callado y tranquilo, que no le gustaba París y que se encierra en la región que le vio nacer, pues Cézanne desarrolla, avergonzado por la crítica que les han hecho a los impresionistas, desarrolla un nuevo arte. Por cierto, también quiere ser un nuevo clásico. Quiere hacer, no quiere hacer cuadros como lo hacen sus compañeros impresionistas, que es captar el momento luminoso de manera naturalista, de manera realista. Lo que quiere es captar la esencia. A mí me gusta hablar casi de un pintor que se ha vuelto como filósofo, ¿no? O sea, es como, yo no quiero el accidente, quiero la esencia, ¿no? Hablando así de una manera como metafísica. No quiero pintar la manzana que compro en el mercado esta mañana, que está medio pocha por aquí. No, quiero representar la manzana como idea, casi platónica, ¿no? Entonces, empiezo a hacer unas obras que nosotros cuando vamos al museo, yo, pues, a mí me gusta compartirlo, ¿no? Yo, a mis alumnos del grado y de posgrado, pues, les digo, oye, el cuadro este de bodegón de Cezanne, el de arriba, os parece normal y tal, ¿no? ¿Es todo correcto? Y, pues, sí, además es que el tipo, yo digo, es como un carterista, ¿no? Te quita la, o sea, estás viendo su cuadro y dices, pues, sí, es agradable, los colorcitos, tal, veo cosas así, ¿verdad? Parece todo normal, pues, para nada. En realidad, si lo analizáis brevemente, está todo como flotando por el aire, no tiene sombras y encima, si empezáis a seguir lo que es el canto de la mesa, os daréis cuenta que pega saltos, que hay un punto de vista para lo que es esa tinaja, que hay otro punto de vista para la cesta, que hay otro punto de vista para el plano de la mesa y el mantel y que luego el suelo tiene otro plano. Entonces, eso es un desbarajuste. No hay perspectiva porque ha introducido muchos puntos de vista. Esa es la revolución Cézanne por la que admiran los jóvenes a principios del XIX a Paul Cézanne, ese sabio que ha dado con una clave nueva que es no tratar de representar el mundo como lo vemos sino como lo pensamos. es así. Entonces, ese testigo estaban todos los jóvenes modernos del XX, todos ahí preparados en sus cenáculos bebiendo absenta a ver quién era capaz de coger con éxito ese testigo. Las vanguardias nacen en 1905. Nacen en 1905 porque coinciden las exposiciones de los primeros fobistas y de un grupo expresionista alemán que se llamaba El Puente. 1905 por eso es un año también muy especial. Y Matisse al que conoce Picasso en 1906 es un artista que es el líder de los fobistas. Las vanguardias son grupos grupos de artistas que se configuran en torno a una idea que tiene mucho que ver con algo así como muy profético mesiánico no es decir el nuevo arte va a ir por aquí y tiene que ser rupturista. ¿Cuál es la cave del fobismo? Fob significa fiera es como peyorativamente les bautizó un crítico en el salón de los independientes a estos jóvenes ¿por qué? Pues porque su lenguaje se basaba en la utilización del color en su máxima pureza máxima pureza ellos interpretan la realidad en clave de la estridencia cromática ¿vale? En ese sentido Picasso ve que este tipo que es como es mayor que él tiene casi 20 años más que él 16 o 18 de repente presenta un cuadro que es la alegría de vivir y dice Picasso ¡guau! ¡qué fuerte! es primitivo pero es clásico es ingenuo pero es sofisticado es todo nuevo no he visto nunca nada igual y además eso es como cuando esto es curioso ¿no? muchas veces nos pasa con las personas y nos pasa con las prendas de vestir que es lo de que lo ves y me gusta ¿no? pero hay otras veces que te impacta y dices no sé si me gusta pero vuelves a verlo pues algo te ha dejado ahí ¿no? o sea como que te ha dejado pensando ¿no? al día siguiente vuelves otra vez a ver a esa persona porque dices no sé si me ha caído bien ¿no? pero me he dicho un par de cosas que bueno pues eso es lo que le pasa también a Matisse perdón a Picasso con ese cuadro de Matisse y ya en 1906 él está dando vueltas a poner en marcha su propio estilo ¿qué va a meter en la coctelera? una coctelera totalmente explosiva pues va a meter esa para llegar a ese primitivismo íbero ¿vale? que además a él le define porque Gauguin se vuelve un taitiano ¿vale? para representar el alma primitiva y él dice anda pues yo que soy español pues ya está me vuelvo íbero ¿no? que es prerromano ¿no? no prerrománico prerromano ¿vale? y entonces yo pues venga voy a ser un salvaje íbero ¿no? y voy a representar las cosas de manera ingenua clara directa ¿no? bueno pues él se va a basar primero él va a tratar de llegar a la esencia del clasicismo de un artista al que admira porque es un grandísimo dibujante y Picasso admira mucho a Toulouse-Lutrec y a Ingres porque son grandísimos dibujantes y además de excelentes pintores ¿no? pero le interesa de Ingres esa esa simplicidad esa serenidad sin ningún tipo de detallismo ni bueno si vemos cuadros no no iba a traer cuadros académicos pero los cuadros académicos son recargados detallistas empalagosos aburridos y sin embargo noble serenidad y serena grandeza ¿no? o sea es una noble sencillez y serena grandeza perdón y Gauguin claro la obra culmen de Gauguin y eso lo sabe tanto Gauguin que cuando hace testamento dice quiero que en mi tumba pongan a Obiri sabe que ahí ya Gauguin sabe que ha plasmado el alma primitiva un alma primitiva que tiene tres características bueno lo primero nos da miedo no es el mundo natural y salvaje del turista sino que es el mundo de lo atávico el mundo de la vida la muerte la supervivencia el alimento ¿no? del 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 sentido primitivo profundo ¿no? que nos puede llegar a asustar un poco y Obiri es todo lo contrario al canon clásico Gauguin da con las tres reglas para que el primitivismo triunfe todo lo contrario muy sencillo contra la proporción de las siete ocho cabezas del canon clásico desproporción fijaros el cabezón que tiene Obiri ¿no? que es el dios de la muerte y la naturaleza frente al movimiento hieratismo y frente a la expresión psicológica inexpresión que es lo que más miedo nos da ¿no? es como la película esta de terror de tipo que lleva la máscara ¿no? de jugador de hockey con una motosierra eso es lo que nos da miedo ¿no? o Halloween o sea de repente ver esa inexpresión en la que ya veremos que Picasso al año siguiente descubre todavía le da más miedo otra cosa que descubre en el museo del trocadero ¿no? que tiene que ver con esa expresión no con el deleite y el disfrute que se consigue a través del arte mimético ¿no? de decir ala mira si parece que puedo tocar las copas ¿no? parece que puedo entrar en el cuadro ahora el arte va por otros derroteros no tiene valor ni sentido copiar el mundo ni tener una gran pericia técnica lo que tiene mayor valor es expresar algo realmente desencadenado desenar sentimientos y no tiene valor en el arte contemporáneo el que se pinta desde los impresionistas pierde valor la narración la pintura o la escultura no tiene que ser un relato depende de sí mismo de lo que serían sus atributos entonces no busca contar una historia no depende el valor no lo puedo creer si yo creía que había apagado el móvil perdón bueno acabamos pronto y además estaba embalado perdón voy a apagarlo porque si no me temo que un segundo bueno estas son las cosas del directo así ahora sí y qué estaba diciendo vale ah sí vamos a ver el valor del arte contemporáneo no reside en lo que cuenta sino en cómo se cuenta entonces el arte contemporáneo rechaza la herencia literaria teatral de contar historietillas por quedarse con los atributos intrínsecos que tiene cada una de las artes en este caso la pintura a lo que aspira no es a representar el mundo sino a proponer una nueva realidad a interpretar la realidad esa es la clave por eso el arte pasa de ser naturalista o mimético a ser un arte que lo que busca es la expresión esa transmisión de un sentimiento en este caso en este caso es un sentimiento de pureza de inocencia de primitivismo que es lo que están reivindicando estos jóvenes acratas revolucionarios anarquistas a principios del siglo XX bien bueno en el cóctel falta un o sea para alguien bueno aquí en esencia están las señoritas de aviñón pero falta todavía falta un ingrediente que será sesam si ponemos a sesam en la coctelera que veremos que es que son contrarios perfectamente nacen las señoritas de aviñón que es algo totalmente explosivo pero él se va a gosol y si os dais cuenta él empieza a representar en ese dentro de lo que es el primitivismo tiene un periodo íbero en el que si os dais cuenta está representando esa cabecita íbera antes estaba comentando cuál es la anécdota la anécdota es que Picasso era un tipo era inteligente era divertido era buen amigo realmente era muy generoso con sus amigos y entonces a Poliner le admiraba tanto que de repente se da cuenta que dice joder a Pablo le gustan mucho las cabecitas estas del Louvre y tenía un amigo belga que era un tipo muy hábil pues que el tipo belga se fue al Museo del Louvre y robó un par de cabecitas y verás y a Poliner se las regaló a Picasso y Picasso pues se hizo el sueco estas son muy parecidas a esto sabía perfectamente bueno total que acabaron en su casa ahora veremos es curioso bueno ahora veremos cuando que es lo interesante de Gossol Gossol está en Lérida y el románico que va a ver Picasso le impacta mucho esa austeridad ese hieratismo de repente él lo asocia con el que ha vivido Gauguin en los mares del sur y lo quiere introducir por otra parte él está en el campo y tiene además al señor Josep que es el que le cuida el que le hace la comida y tal que es un tipo entrañable pero es muy mayor entonces él empieza a representar las cosas no como las ve sino también como las piensa un poco como si fuera un primitivo o si fuera un niño es una persona tan mayor que lo que le impresiona es como se le marca lo que son las formas de la calavera y entonces le empieza a representar también de una manera como calaverica no por nada negativo todo lo contrario pero lo trata de hacer desde la ingenuidad casi del niño grande que Picasso decía que todos somos artistas de niños pero que según crecemos nos vamos olvidando de esa capacidad o fijaros como representa el mulo o sea es un dibujo totalmente limpio elegante austero en el que no podemos hablar más que de elegancia y al final bueno él en 1906 cuando vuelve de Gossol vuelve a lo que es una de las tertulias a la que van todos los bohemios muertos de hambre que es a ver si Gertrude Stein que es una rica judía neoyorquina que ha ido a París a ver si ella también hace carrera de artista todos están a su alrededor porque está forrada ella y su hermano y Picasso le hace un retrato el retrato se lo hace en el estilo íbero parece ser que Matisse y otros cuando llega con el cuadro que lo pone encima de la chimenea francesa Picasso le empiezan a decir no se parece no se parece así como disimulando y Picasso dijo se acabará apareciendo y es verdad o sea realmente Picasso tenía una capacidad increíble para representar máscaras que aún así guardaran un aspecto característico o singular que es lo que evita precisamente la máscara es un retrato absolutamente genial se utilizaba él mismo como banco de pruebas y él se hace su autorretrato de oye si yo fuera íbero qué aspecto tendría si yo fuera la dama de Elche por así decirlo y entonces se somete a una especie como de lifting o de síntesis muy agresiva que le deja en el chasis pero seguimos reconociendo a Pablo Picasso que es lo sorprendente hieratismo desproporción y ausencia de expresión psicológica pero en 1907 con su amigo que es su amiguete van a tener una relación muy difícil muy apasionada Matisse y él porque son ahí como bueno pues muy importantes los dos y además aspiran a mucho Picasso Matisse y Vlaminck que es otro pintor van al Museo del Trocadero porque hay una exposición no de arte sino que es una exposición de antropología de costumbres y de máscaras africanas de la Francia colonial de Centroáfrica y entonces Picasso ahí de repente se olvida de la dama de Elche y de sus raíces íberas porque dice madre mía aquí está aquí está lo que yo estaba buscando esa expresión clara contundente y primitiva que hace que tenga un miedo tremendo porque si yo me veo esta máscara cuando me vaya a pegar como utilizaban estas máscaras máscaras que son para infundir miedo al enemigo son máscaras de guerra o máscaras que se pone el hechicero para realmente convocar a las fuerzas del mal o que se les alíen o tiene que ver con el lado más oscuro del ámbito primitivo y eso es lo que más le atrae pero sobre todo desde un punto de vista gráfico si os dais cuenta es la sencillez absoluta es geometrismo puro limpio y sin embargo nos impacta él también se somete al lifting o al tratamiento africano y se representa como si fuera una máscara africana también con éxito porque le seguimos reconociendo en esos ojos que son totalmente iconofagia absoluta y llegamos a 1907 con las señoritas de aviñón él empieza a pintar va a estar muchísimos muchos meses haciendo las señoritas de aviñón tiene una idea de hecho él ya ha empezado las señoritas de aviñón cuando va a visitar el museo del trocadero y va a tapar varias figuras como veremos os decía él ha visto la alegría de vivir y dice oye yo voy a demostrar que puedo ser como Matisse que puedo dar un golpe en la mesa como el que más decía Apollinaire sí Apollinaire o Mano Lugue decían Picasso decía que no quería dejar ni las ruinas o sea era como el campeonato de a ver quién se carga la tradición de una manera más absoluta y entonces él concibe una escena en la que haya unas Venus de alguna manera en la que haya una escena típica clásica pero totalmente desvirtuada de su esencia clásica y de su canon clásico relativo a los valores de la belleza clásica y caramba si lo consigue o sea lo consigue de una manera tan brutal que todavía nos sorprende de hecho debéis saber que es un cuadro en 1907 lo pinta y no se expone al público hasta 1916 porque es un cuadro muy duro es un cuadro tan duro que realmente lo entiende él su novia que es Fernando Olivier y para de contar porque hasta sus mejores amigos le hacen observaciones pero ahora veremos lo que le pasa a Braque entonces ¿en qué se está basando? se está basando en aspectos biográficos y en aspectos culturales y en los dos ámbitos él quiere sacarlos a escena quiere sacar aspectos biográficos como el impacto que él tuvo cuando ve Las Meninas en el Museo del Prado cuando es pequeño le impacta algo que le impacta solamente a un niño que tiene una gran sensibilidad que es le dice a su padre papá ¿dónde están mirando? porque es verdad que Las Meninas si las contemplamos fríamente más allá del icono cultural que es nos damos cuenta de que está ocurriendo una cosa extraña no se miran entre ellos no hay comunicación entre los personajes están mirando al espectador esa es la grandeza de Las Meninas entonces a Picasso eso le impacta y él quiere hacer de alguna manera un homenaje de unos personajes que también nos estén mirando ya veremos de una manera en este caso bastante inquisitiva al espectador por otra parte también va a mezclar bueno él ha visto en el estudio de Zuloaga un cuadro del greco un greco que ha sido rehabilitado por críticos alemanes estaba en España desde hacía mucho tiempo en iglesias toledanas pero vamos que el greco era un tío un poco raro hacia las figuras alargadas y tal y tienen que ser unos críticos alemanes los que de repente rehabiliten su nombre a principios del siglo XX y es por lo que hoy el greco realmente es el greco y a Picasso también le interesa le interesa esa presencia ese aspecto totalmente expresivo elegante y ese cromatismo y si os dais cuenta también ese cielo totalmente dramático del séptimo sello del greco y le interesa también las escenas convencionales de los arenes que han representado artistas como de la Croix o Ingres en este caso Ingres del baño turco de 1862 con esas imágenes de nuevas Venus que son hacen una exhibición de belleza con mucha voluptuosidad y ahí es donde él mete ya la provocación absoluta porque cuando Apollinaire ve este cuadro se queda sin sin aliento mira a Picasso y le dice estas son las putas de Avignon y entonces Picasso le dice sí Picasso les ha referido a todos sus amigos una anécdota que él la lleva medio bien medio mal que fue su iniciación sexual en la adolescencia en Barcelona que era parece ser pues una costumbre pues la verdad no muy edificante que era el chaval cuando ya tenía esa edad pues se le llevaba a beber y se le llevaba a una casa de citas y entonces a Picasso se le lleva y dice Picasso que le llevan a la calle en el barrio gótico de Barcelona a la calle Aviñó o sea lo de las citas de Aviñón es el es como o sea lost in translate o sea es el chiste de no nos hemos enterado es la calle Aviñó en el barrio gótico que le llevan al burdel más tirado más terrible y entonces Picasso les contaba a sus amigos si yo tenía muchas ganas de estar con una mujer pero de repente la madame dio las palmadas y llegaron ahí mujeres gordas viejas feas malolientes y era como un desfile de monstruosidades ¿no? dice entonces yo tenía ahí entre el Eros y el Tánatos ¿no? o sea yo no sabía ¿no? era como el deseo se le había cortado absolutamente ¿no? y entonces él de repente recurrió a esa idea de la el contraplacer ¿no? pero también le lleva a Ovidi de Gauguin que es oye el occidente está preparado para ir más allá de un nuevo canon de belleza de lo griego de lo convencional es bello el canon oceánico es bello el románico es bello lo egipcio es bello lo íbero y es bello el arte africano cuando él ya tenía las las señoritas de Avignon listas con rostros que están entre el arte íbero e incluso una especie como de neorrománico ¿vale? porque le han interesado mucho las piezas del románico pero cuando ve la exposición de máscaras africanas sobrepinta pinta encima de estas dos mujeres las máscaras africanas bueno que es lo que mete en el cóctel aquí Picasso que ya es dice está metiendo está metiendo de todo y además son cosas contrarias porque está metiendo el primitivismo y de repente dice ah y quiero también a Cezanne pero hombre Cezanne no ¿cómo vas a meter a Cezanne? si Cezanne es un artista que realmente desde algo muy intelectual ha tratado de introducir varios puntos de vista para representar una imagen mental pues también quiero a Cezanne entonces cuando si os dais cuenta este cuadro es una exhibición de en este caso son nuevas bellezas que son prostitutas o sea ahí también hay una provocación porque es una belleza vulgar de los bajos fondos y si os dais cuenta a los lados tenemos a unas mujeres que están descorriendo las cortinas es una presentación que nos va a impactar por su belleza una belleza que nos deja totalmente lados y ¿dónde está el múltiple punto de vista? bueno pues tenemos que especular con que las dos mujeres que vemos con los brazos detrás de la cabeza como daliscas como daliscas están como daliscas como dicta la tradición sobre lo que sería una cama y efectivamente estamos viendo simultáneamente lo que son mujeres que descorren una cortina y mujeres que están acostadas ¿vale? estamos viendo simultáneamente dos planos que deberían estar así los vemos de manera absolutamente simultánea esto nos va a enseñar ahora el desarrollo del cubismo este cuadro no es cubista todavía no es cubista de hecho hay una anécdota histórica con este cuadro 1907 es un cuadro que está anunciando el cubismo ¿por qué no es cubista? pues porque una de las objeciones que le hace Braque que es muy amigo suyo es fobista seguidor de Matisse y cuando Picasso le enseña las citas de Avignon yo no sé si habéis estado en el MoMA en Nueva York pero yo cuando lo vi en Nueva York por primera vez acostumbrado a verlo así en reproducciones de un libro ojo que cuando lo ves realmente te asusta esas mujeres realmente te dan un poco de miedo por su tamaño y por esa mirada que se te clava ¿no? entonces lo que le dice Braque es no me gusta y de hecho cuando baja le dice a los amiguetes le dice se ha bebido todo el aguarras y ha echado fuego o sea ha hecho una barbaridad pero al día siguiente Braque no deja de darle vueltas y vuelve a hablar con Picasso y a verlo a ver explícame otra vez ¿qué es esto? o sea porque me ha impactado pero no me ha gustado entonces ¿qué es esto? entonces Picasso le explica que ha intentado introducir a Cezanne le dice mira esto de Cezanne no tiene nada Braque conoce muy bien a Cezanne y ahí es donde empieza la historia del cubismo en realidad en la asociación de dos pintores el cubismo no es obra solo de Picasso más bien podríamos decir que desde un punto de vista sistemático es más un plan de Braque que de Picasso pero ya veremos por qué Picasso es el importante y es el famoso a partir de ahí nace una colaboración muy interesante porque en 1908 Braque le demuestra se va fuera de París y trata de emular pues a una serie muy famosa de la última etapa de Cezanne que se llama la montaña de Santa Victoria entonces Braque también se va a la naturaleza se va a un pueblo y ahí le demuestra a Picasso le trae una serie del stack le dice ves en realidad Cezanne lo que ha conseguido es que veamos la realidad simultáneamente desde diferentes planos y si os dais cuenta es un cuadro son formas muy sencillas muy básicas muy ingenuas incluso podríamos decir de casas de casitas con tejado a dos aguas ¿cuál es el truco aquí? pues que si os dais cuenta Braque lo que ha hecho ha sido como moverlas en el espacio las está rotando de tal manera que nos ha convertido a los espectadores en testigos de todos los puntos de vista posibles en esa rotación ¿por qué Picasso es el grande en esta pareja? pues porque aunque Braque sea el culto aunque Braque sea el de las ideas es que Picasso es el de las realizaciones tú a Picasso le dabas una idea y decía ah espera esto lo hago yo entonces él hace su versión bueno perdón esta es la serie no sabía que tenía la serie de Santa Victoria de Cezanne ¿vale? si os dais cuenta es una simplificación fijaros que como Cezanne va sintetizando su lenguaje siendo precubista él es el padre del cubismo pero Picasso dice coge el guante de de esa asociación dice ya ha entendido el juego y entonces él lleva el juego a un límite mayor porque se da cuenta que en realidad el gran reto está en introducir una imagen mental pero de paso cargarte la esencia misma de cinco siglos de tradición es decir la perspectiva si te cargas la perspectiva creas un lenguaje moderno porque si te cargas la configuración espacial el espectador va a entender que está en otro juego que ya no está jugando a los naipes ahora está jugando a otra cosa y tiene que guardar los naipes en el cajón la clave está en acabar con la perspectiva y esa baza esa oportunidad la va a jugar Picasso mejor que nadie lo entiende perfectamente ¿por qué? pues porque dice o sea que la tradición se basa en la perspectiva de Brunelleschi ¿vale? y se basa también en el claro oscuro de Leonardo es decir yo hago un trampa antojo una trampa al ojo haciendo las cositas más pequeñitas según van yendo para el fondo es un engaño estoy sobre algo bidimensional ah y luego encima para crear volumen y tal pues esfumato sombra del cuerpo y sombra proyectada ya está ya está he resumido cinco siglos de historia del arte amigos fácil fácil dice Picasso pues esto yo lo desmonto rápido haciendo lo contrario lo que ha hecho Gauguin con el arte primitivo ¿vale? lo va a hacer Picasso con la perspectiva y esos primeros cuadros que empiezan ya a ser cubistas ¿vale? ¿qué es lo que hace Picasso? pues si os dais cuenta fijaros casa dos aguas si aunque no sepáis dibujar bien o aunque no lo consigáis pero en la cabeza decís vamos a ver lo que dicen las leyes de la perspectiva es que un cuerpo geométrico si tiene dos líneas paralelas pues tienden a confluir según va fugando pues dice Picasso podemos hacerlo al revés en vez de fugar van a los lados contrarios un dislate un disparate pero fijaros aquí todavía tiene más gracia porque se carga el claro oscuro el claro oscuro estamos de acuerdo de superficie sombra superficie sombra bueno pues él empieza superficie superficie sombra sombra con lo cual nos metemos en un laberinto en el que dices no no entiendo nada o mejor dicho ¿a qué estás jugando? porque él ya nos está dando unas claves para que entendamos que en este juego ya no vale la lógica de la perspectiva esa es la clave para entender el cubismo esa es desde luego la primera normativa ¿no? bueno rápidamente las fases del cubismo vale las vamos a ver rapidito espero haceros unos expertos en cubismo de tal manera y no es difícil de verdad que está chupado identificarlos porque se diferencian mucho pero a mí esto también me gusta hablarlo con 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 los alumnos ¿no? les digo con los alumnos de Bellas Artes les digo la la grandeza y la diferencia del artista respecto a alguien que tiene un pensamiento sistemático como puede ser pues yo que sé un un empresario o un filósofo que se sienta y le echa un muro a cabeza es que el artista en realidad encuentra la verdad la belleza trabajando entonces la historia del cubismo es una historia apasionante llena de objetivos llena de logros y también de fracasos o sea Picasso y Braque no crean el club de los buenos cubistas y de repente dicen y entonces vamos a planificar lo que será una progresión primero vamos a empezar con lo tal luego no no esto es una historia que va de 1909 y en 1914 se agota ¿por qué? primero porque está bien agotadita pero también porque estalla la primera guerra mundial y a Braque le mandan a las trincheras y ya Picasso de repente ya veremos que está mirando a otro lado pero ciertamente es una historia que acabó bien pero podía haber acabado pero muy mal y no teníamos por qué haberla conocido a lo mejor podrían haber sido otros revolucionarios ahí encerrados en un cenáculo del Bató la Boa bien si os dais cuenta van de 1909 a 1914 ¿cuáles son las claves para entender el cubismo? independientemente de la fase ¿vale? son muy sencillas tienen que ver con el impulso Cezanne ¿vale? lo que hemos visto de oye Cezanne dice ¿por qué no en vez de hacer un arte meramente retiniano que se quede solo con las apariencias con lo que identificamos con lo que identifican los sentidos ¿por qué no pasamos a un arte que sea también intelectual en el que la mente el conocimiento también aporte introduzca ahí elementos contenidos porque esa es la revolución pasar de una visión retiniana a una visión intelectual entonces lo primero que hace y esto bueno lo hace Cezanne pero yo os decía antes es un carterista porque Cezanne tú te pones delante de un cuadro de Cezanne y dices que agradable y os tengo que explicar yo que nos está haciendo trampas pero claro Picasso y Brack dicen es que a mí me da igual provocar al espectador que se fastidie por eso somos modernos y revolucionarios aquí vamos a fragmentar pero bien absolutamente fragmentado y la fragmentación en realidad ¿qué significa? la fragmentación significa y hemos visto ya en la fábrica de Horta de Ebro unas pistas ellos como lo que quieren es presentarnos todas esas todos esos puntos de vista que tiene en tres dimensiones el objeto nos lo quieren presentar en un solo punto de vista lo que hacen es fragmentar romper esto es vamos a hacernos una idea tenemos un cubo de cerámica que tiene muchos cubitos y entonces como si le hicieramos una fotografía con memoria de sol y sombra y el cubo vemos que tiene luz en una cara penumbra en otro y luego tiene sombra muy oscura como tres o cuatro tonos ¿vale? bueno pues llegan Picasso y Brack y le dan un martillazo cogen todos esos trozos y los pegan sobre una superficie las sombras quedan como estaban en origen por eso esto parece un calidoscopio porque vemos de repente sombras repetidas porque es la ruptura la fragmentación son los pasas que es que todos los fragmentos tienen memoria de la sombra y de la luz que tenían en origen cuando estaban como un objeto tridimensional no sé si me he explicado ¿vale? es como descomponerlo pero os quedáis con la memoria de la sombra que teníais en origen ¿vale? eso lo primero segundo que voy a poner el cargador perdón segundo simultaneidad hemos hablado del espacio pero ahora tenemos que hablar del tiempo y el tiempo es clave porque en realidad es lo que revoluciona el cubismo el cubismo supera cinco siglos de arte occidental basado en la perspectiva ¿por qué? pues porque Cezanne tiene la clave revolucionaria si tú colocas todos los puntos de vista posibles de un objeto en un solo plano lo que estás colocando ahí es el tiempo todo el tiempo que tú tardas en rodear una figura o incluso los diferentes momentos por los que ha pasado el sol y ha iluminado a esa figura en diferentes momentos por tanto lo que está expresando el cubismo es la cuarta dimensión el tiempo porque ahí están recogidos todos los tiempos posibles todos los momentos posibles que nosotros tardamos en rodear un objeto por tanto y el último sería fusión fondo figura claro la situación es jaque mate porque en realidad ha desaparecido la profundidad tenemos una unidad de fondo figura que es casi el paradigma del arte desde el renacimiento una diferencia entre el personaje y el fondo teatral que tiene y de repente es un continuum es una sola capa es solamente un elemento en el que estamos contemplando todos los momentos posibles de alguna manera están convirtiendo al espectador en un ojo ubicuo en un ojo todopoderoso porque somos capaces de ver todos los puntos de vista posibles de un solo vistazo y ese es el juego al que nos invita el cubismo si tú conoces esta regla cuando te pones delante de un cuadro cubista tratas de recomponer esa realidad de la que te está dando unos retazos porque al final la gran revolución de las vanguardias también como dirá Duchamp es el espectador termina el cuadro claro es que el espectador está participando en la resolución de la obra y por eso es revolucionario bueno ¿cuál es la historia del cubismo? pues hemos dicho las fases son una montaña rusa en la que va a haber subidas y bajadas y va a haber hasta tortazos ahora lo veremos porque claro a mí me gusta decir facetando facetando bueno vamos a darle un martillazo a Messier Volart que es un marchante muy famoso y voy a hacerle un retrato y claro si solamente facetas un poco al retratado y su despacho lo reconoces y además te das cuenta que le estás viendo simultáneamente desplegado ¿vale? pero si sigues entonces primera fase cubismo analítico características muy sencillas múltiples planos de esa fragmentación y monocromía y aquí también me gusta y voy a hacer no podemos perder tiempo pero me gusta hacer la pregunta del millón que es ¿no os habéis preguntado nunca por qué los cuadros cubistas son tan grises y tan aburridos? no tienen mucho color son como bastante grises o colores como muy un poco atractivos incluso pues porque como Picasso y Braque se dan cuenta que su hazaña y su logro tiene que ver con la configuración espacial con la revolución de cargarse la perspectiva lo que quieren es no que el color no despiste de su logro que es el andamiaje de esa facetación el color nos hubiera despistado de lo que es el rechazo o la negación de la perspectiva por eso ellos no quieren color que por cierto el color a lo que nos lleva es a la emoción y lo que están a lo que nos están invitando es a un juego muy intelectual los cubistas pero facetando facetando fijaros el pobre Camweiler que es otro marchante de Picasso pues ya estamos empezando la cara se le borra un poco ya empezamos a tener ciertas dificultades pero bueno todavía vemos una cara pero claro Picasso y Braque es una historia preciosa y además realmente inédita en la modernidad la modernidad que por excelencia es muy individualista y el propio Picasso de hecho es totalmente individualista pero la historia del cubismo como dirá el propio Braque es la historia de un de un ascenso a una montaña éramos íbamos en una cordada si uno caía caía el otro íbamos unidos por una cuerda entonces es muy bonito que en las primeras etapas no firman los cuadros ellos pintan por la mañana y por la noche se reúnen en el estudio de uno o de otro se fuman una pipa se beben una absenta y están de acuerdo en que que van que esto es muy Cezanne que sí que si Cezanne levantara la cabeza estaría de acuerdo no lo tengo yo muy claro pero bueno y y claro dicen bueno pues vamos a seguir facetando porque si nos vamos a cargar si esto tiene que ser no puede haber fondo y figura no puede haber ah pues es verdad pues toma venga mujer leyendo vale y entonces empiezan la fase hermética que como el propio nombre dice porque vamos a ver ellos no tenían ni idea de la fase que estaban ellos estaban interpretando como otros muchísimos artistas a Cezanne y de repente pues ahí me gusta decir también pues como el doctor bacterio o sea mezclan en diferente y salen volando o sea dicen ahí va y eso es lo que les pasa con el cubismo hermético cubismo hermético de repente facetan tanto que no podemos hablar de plano tenemos que hablar de múltiples líneas tenemos que hablar de seguimos con la monocromía vale porque ellos sí que tienen claro eso y hay una característica que es la difícil percepción de la figuración entonces ellos van a estar muy metidos en lo que es este cubismo hasta 1912 pero se dan cuenta al final entre finales de 1911 se empiezan a dar cuenta que están fracasando que ya no tienen la misma relación con cierto con cierto público el público general a lo mejor podía rechazar los cuadros cubistas pero había un público muy inquieto que estaba buscando novedades que había empezado a jugar al cubismo y de repente cuando se ponían delante de mujer leyendo fracasaban y se daban la vuelta no no podían continuar dialogando con el cuadro entonces Picasso y Braque llega un momento en que terminan con él se dan cuenta que el periodo hermético es un fracaso es un fracaso si tuviéramos más tiempo os contaría que lo que hace Picasso y Braque es como tirar un folio a la papelera bueno pues luego llega un holandés que se llama Mondrian coge el folio y dice a mí me vale me gusta ¿no? y se queda con él ¿no? pero Picasso y Braque lo rechazan siguen y dicen oye vamos a ver vamos vamos a empezar de cero vamos a empezar otra vez de cero porque hemos perdido el el referente con la realidad no es que quieran hacer realismo pero el juego de sugerencia visual simbólica con el público no puede acabar le tienes que dar unas pistas porque si no fracasamos y ahí nace el cubismo sintético que es la síntesis análisis hermético y el sintético ¿vale? 1912 1914 pues ¿qué dicen? bueno pues esto como ahí ya sí que un gabinete de crisis a ver pues todo lo contrario a lo que nos ha llevado a este problema vamos a ver pues en vez de múltiples líneas vamos a simplificar y hacer una síntesis de planos vamos a representar objetos de fácil reconocimiento que sean arquetipos mentales que todos los tengamos en la cabeza vamos a introducir letras y texturas para que el espectador sienta que hay algo de su mundo normal convencional fenomenológico que le atrae que hay un que le está le está atrayendo le silba ¿no? y policromía no no muy intensa no como los fobistas pero ya un cierto cromatismo un poquito más de alegría ¿no? que que lo que hemos visto hasta ahora entonces nos presentan este es el resultado y en este resultado ocurre una cosa totalmente apasionante ¿no? que es en realidad el gran triunfo del cubismo ¿no? la anécdota es la siguiente como están metidos en captar la atención del espectador a través de tipografías texturas de repente Braque dice oye que yo de joven me gané la vida como pintor de brocha gorda y sé imitar el mármol la madera sé hacer de todo ¿eh? y le dice Picasso así pues hazte con las herramientas entonces se da una paradoja empiezan a imitar los dos las aguas del mármol las betas de la madera y en un momento dado Picasso ya se lo empieza a decir a Braque dice oye esto va fatal porque nos estamos volviendo los típicos pintores flamencos que están ahí casi con la lupa pintando la beta y tal esto es un poco contradictorio esto es contradictorio y ahí es donde Picasso lleva a cabo la gran revolución porque dice yo quiero citar la realidad pero sin tener que representarla de manera detallada y académica amigos nuestro amigo que es un gamberro y estas fotografías que las descubrió en un catálogo alemán fijaros las cosas que hacía el tipo cuando estaba en medio del cubismo con inquietudes con el hermético nace el Colás mayo de 1912 también me gusta decir que este cuadro probablemente el Instituto de Aviñón es importante la literatura es importante pero probablemente este cuadro es el que en sentido de historia del arte es el que marca es una bisagra que cierra la tradición renacentista perspectivista y abre otra cosa nueva cierra el arte como ilusión y nace otro tipo de arte que es el arte objetual del arte como ilusión al arte objetual ¿por qué? ¿qué es el Colás? pues el Colás de repente Picasso dice oye pero qué tontería es esta pues porque voy a imitar madera si puedo pegar madera porque voy a imitar una cuerda si puedo pegar una cuerda y porque voy a imitar mimbre si puedo pegar mimbre pues lo pego entonces es una revolución que es un disparate claro o sea imaginaros ir a la Academia de Bellas Artes y decir profesor ¿puedo pegar algo en el cuadro? bueno te cortan la mano y te suspenden te expulsan ¿no? no tiene ningún sentido es la primera vez en la historia que alguien en vez de representar algo sobre un soporte artístico pega algo ¿qué consigue cuando se pega algo? pues no solamente está jugando como en este caso con este formato ovalado que nos está captando la atención por un periódico pero solamente con unas letras adivinamos un periódico adivinamos que es una mesa como de un boulevard de un café parisino vemos la silla con la mesa que es el mimbre en fin son una serie de retazos que en nuestra cabeza al final cuando recomponemos estamos en un boulevard de París tomando algo con Picasso o con Braque con el periódico y con una absenta en la mesa eso es lo que más o menos ¿vale? debería sugerirnos este cuadro pero las consecuencias son revolucionarias ¿por qué? porque Picasso de repente se da cuenta eureka que si tú te quieres cargar la perspectiva es decir la trampa al ojo el trampa antojo nada mejor que esto por ejemplo si quieres descubrir el truco trampa del maestro Velázquez en las meninas es decir es un cuadro en el que parece que podemos entrar podemos entrar a vivir pero si tú llegas allí con una pegatina y la pones en medio del cuadro ¿no? aparte de que bueno ahora desgraciadamente está de moda si no dejas el cuadro pero aparte de hacer una barbaridad es verdad que lo que estás es descubriendo la trampa y el cartón del maestro Velázquez porque ahí no hay aire contenido ahí no hay profundidad ahí hay un soporte que es bidimensional por tanto pegar es muy eficaz a la hora de cargarse la tradición de de la perspectiva pero luego aparte ¿qué es lo revolucionario? pues que ahora pregunta oye ¿esto qué es? si tiene una maroma pegada si tiene un hule foto impresionado con forma de de mimbre ¿qué es? ¿un cuadro o una escultura? pues las dos cosas y de hecho Picasso como no se está quieto sigue experimentando y experimentando y experimentando llega a las maquetas ¿qué son las maquetas? pues ahí ya el tipo da dos vueltas al colás porque ya pone en perpendicular planos pues con un cúter coge y pone lo que es el plano perpendicular de una caja y pone unos cordeles y y pone arriba no sé qué y entonces también esto me gusta preguntar a mis alumnos de posgrado ¿y entonces esto qué? si todo el mundo dice ¿es una guitarra? digo no es una guitarra son tres cartones con unos cordeles pero nuestra mente acaba de construir una guitarra es un genio es una maravilla eso es lo que consigue el arte realmente estamos contribuyendo y trabajando con el artista esa es la auténtica revolución y es una revolución porque Picasso con el cubismo crea un antes de alguna manera marca un antes y un después nadie puede ser indiferente al cubismo y sobre todo marca una nueva ley para la apreciación del arte la pregunta ahora no es ¿qué significa? eso es una pregunta la pregunta errónea que se le hace a una obra de arte contemporáneo no se le debe preguntar ¿qué significa? se le debe preguntar ¿cómo funcionas? ¿cuáles son tus reglas de juego? para empezar a jugar interaccionar con él y con éxito ayudar contribuir a acabar la imagen bueno pasamos ahora voy a ir mucho más rápido porque realmente la grandeza de Picasso estaba en el cubismo él a partir de 1915 bueno realmente a partir de la primera guerra mundial él ya acaba con el cubismo porque se da cuenta que ya ha alcanzado su meta es una persona que no le gusta imitarse o repetirse por muy famoso que sea y muy alabado que sea él tiene que estar buscando es una especie como de obsesión tiene que estar siempre buscando y reinventándose y entonces una cosa que tenía muchas ganas en realidad porque Picasso él dice si a mí siempre me ha gustado mucho la realidad no tiene mucho sentido que me encasillen como pintor así que deforma el mundo yo quiero hablar del mundo y primera guerra mundial que es un disparate sus amigos se han ido a las trincheras él se queda en París porque es español país neutral y ahí él empieza a conocer ya de alguna manera una etapa muy burguesa porque tiene ya ventas importantes tiene una estabilidad económica tiene fama reconocimiento y encima le encarga el ballet de Aguilev le encarga en Italia que decore que haga los decorados para una ópera para un ballet y allí conoce a una bellísima bailarina que es Olga Coclova con la que se acabará casando bueno realmente Picasso en ese momento en el que además van a hacer también su hijo Paulo en ese momento en el que tiene una estabilidad económica por fin después de lo mal que lo ha pasado no os he contado la anécdota de Max Jacob bueno luego os la cuento si tengo tiempo la de la salchicha que es terrible de la miseria que pasaron los dos el hambre y la miseria y entonces vemos que es lo que los críticos van a llamar vuelta al orden y cuando digo críticos digo críticos muy críticos no Picasso no va a ser entendido y va a tener va a sufrir unos ataques muy importantes porque él era como el delfín de la modernidad él había dado con la clave de él la herencia de Cezanne él realmente había desarrollado el cubismo normativo a partir del cual todo el mundo se ceñía el cubismo de Picasso y de Braque y de repente vuelve a una especie como de clasicismo arcaico con esos planos y esas imágenes que son totalmente convencionales pero es cierto que tienen un carácter totalmente nuevo porque Picasso en realidad está haciendo una versión propia y de hecho su vuelta al orden se llama también etapa o la denominan como etapa ingresiana porque él que admira mucho a Ingres como dibujante se da cuenta que Ingres es muy elegante señalando en sus dibujos más que en sus cuadros una parte subrayando mucho una parte sobre otras que las deja como perdidas entonces él empieza a desarrollar esa idea de crear planos que deja en lo básico la síntesis más absoluta tratando de registrar lo que sería esa serenidad del mundo clásico pero desde la modernidad una adaptación totalmente nueva empieza a introducir un elemento o un personaje que le gusta mucho que es el Arlequín que lo ha conocido en su estancia en Italia la comedia del arte entonces el Arlequín que es un tipo pues muy hábil que es un tipo bueno un poco sinvergüenza y mentiroso pero que tiene mucho atractivo él se siente así de alguna manera como esa especie como de impostor y empieza a representarse de esa manera Cocteau le va a regalar un disfraz de Arlequín y bueno va a hacer a todos sus amigos a su hijo y esto en principio iba a ser un autorretrato de él mismo pero al final le cambia el rostro este lo podéis ver en el Thyssen aquí en Madrid bueno vamos a la siguiente etapa después de la vuelta al orden podemos decir que Picasso a partir de 1924 bajo el influjo de una vanguardia muy potente que es el surrealismo que capta su atención él tiene una etapa surrealista y en el surrealismo él recupera el cubismo pero no el cubismo canónico del que hemos hablado antes con esas tres etapas que acaba en el cubismo sintético en el que además hay un artista otro artista español Juan Gris va a ser espectacular dentro de esa etapa y Picasso a partir de 1924 tiene una adhesión con el surrealismo y empieza a trabajar lo que podríamos denominar un cubismo como expresionista o impuro ¿por qué? porque mezcla esa fragmentación con personajes materializados tridimensionalmente para que nos entendamos este sería un buen ejemplo ¿no? o sea la típica descomposición de un personaje que es tridimensional esto estamos hablando ya de un cubismo posterior a lo que sería la etapa heroica del cubismo y es un cubismo pues expresionista muy influido por el surrealismo el surrealismo va a tener una influencia también clave en las mujeres en Picasso tienen una influencia en algunas etapas ¿no? hemos dicho oye la etapa rosa Fernando Olivier ¿no? la vuelta al orden Olga Coclova es verdad y luego Dora Mar que es una fotógrafa surrealista que va a ser la ama muchísimo porque es una mujer bellísima pero es una persona que tiene unos problemas obsesivos mentales y es una persona de armas tomar ¿no? entonces enseguida la llama la llorona enseguida pierde los nervios es muy celosa y Picasso pues era una persona que enseguida estaba buscando nuevas conquistas ¿no? entonces la representa si os dais cuenta a mí me me fascina ¿no? incluso como la boca por ejemplo ¿no? es que es igual que la boca que tenía Dora Mar ¿no? Dora Mar le va a acompañar cuando él realiza el Guernica de Picasso cuando vayáis al Museo Reina Sofía que al lado antes estaba detrás ahora creo lo han puesto en otra sala veréis la secuencia de la Guernica que se hizo se lo merendó en treinta y tantos días treinta y tantos metros cuadrados con un pequeño andamio ya está punto ¿no? encargo bueno entonces Dora Mar que convivía con él por aquel tiempo hizo algo muy inteligente que fue fotografiar la secuencia en un mes como va evolucionando ¿no? de una manera espectacular y como en un mes hace esta obra ¿no? que es una cosa brutal Guernica sería otro hito ¿no? fijaros Señoritas de Aviñón el primer colás de 1912 ¿vale? 1907 1912 1937 ¿no? es como los tres hitos revolucionarios de Picasso ¿no? bueno todos conocéis más o menos la historia en realidad es un encargo de la de la república no sé cómo vamos de tiempo Marta poquito ya ¿no? bueno pues voy terminando encargo de la república y para denunciar el levantamiento de las tropas franquistas entonces Picasso esto tenía que ser expuesto en el pabellón de la exposición universal de 1937 y Picasso se hace eco de la noticia de que la legión cóndor ha bombardeado un objetivo sin interés estratégico no hay objetivos militares en Guernica y entonces Picasso se basa en la noticia ¿dónde está aquí el encaje? bueno a Picasso cuando le preguntaban era contradictorio como es contradictorio el subconsciente estamos en la etapa surrealista y Picasso igual te decía que que el toro el toro es franco bueno sí pero luego te decía no es un noble animal que muere en la plaza dando peleando al final y en definitiva este cuadro nos tenemos que decantar más bien por que son todo víctimas aquí no hay verdugos son todo víctimas de una guerra moderna que es una guerra invisible que mata desde el cielo de manera silenciosa y en la que de repente todo sale por los aires todo está en llamas y que mata a los inocentes a los niños mata a mujeres y mata a animales ¿no? es verdad que está basado en una corrida de toros ¿no? en la que podríamos decir que el toro es el enemigo pero no está claro en Picasso que es un amante de la tauromaquia ¿no? y que ve la nobleza del animal pero ciertamente también Picasso recuerda pues como acaban los caballos y él lo ha visto ¿no? en las plazas de toro ¿no? los no llevaban petos ¿no? a principios del siglo XX los caballos que estaban a punto de morir los sacaban ahí el picador según picaba el caballo estaba destripado una víctima ¿no? entonces es una especie como de de tragedia en la que vemos no vemos al verdugo y solamente a las víctimas la anécdota es que Picasso que cuando llega los alemanes a a Francia y toman París Picasso teme que le puedan deportar pero Picasso es tan importante que no le van a deportar se queda se queda como un intocable ahí en en su casa que es espectacular ¿no? y ahí va a vivir anécdota los muchos críticos historiadores y artistas alemanes amigos de Picasso antes de la segunda guerra mundial le van a visitar todos todos estaban movilizados como militares entonces todos van con el uniforme uno de la Ludwaffe otro de la Wehrmacht entonces llegan ahí todos entonces Picasso es una situación un poco de pantomima es tragicómica y bueno pues le recibe cena y en un momento dado pues uno de ellos empezó a revisar sus últimas obras y dijo bueno lo que la verdad es que no yo no estoy no estoy muy de acuerdo con eso que hiciste del Guernica porque bueno lo hiciste tú ¿no? y y Picasso dijo ¿lo hice yo? no, no el Guernica lo hicisteis vosotros y se quedaron todos de una pieza ¿no? pero bueno razón tenía Picasso bueno simplemente ya para terminar Picasso a partir de de la segunda guerra mundial ya es es que es un es un rey Midas es un genio ¿no? va a hacer mucha obra es una obra en la que demuestra que sigue creciendo porque el Picasso que ya tiene sesenta y tantos años después de la segunda guerra mundial va a fallecer con con 92 en 1973 va a seguir trabajando hasta el último momento de su vida evita el bloqueo y ¿qué qué lugar va a descubrir? pues el el Olimpo de los artistas o sea realmente el Parnaso de los más grandes y va a empezar a dialogar con los maestros y los va a empezar a reinterpretar en 1947 le invita al Louvre a que dialogue con el maestro que quiera del Louvre y entonces él elige a Courbet porque le parece muy revolucionario ¿no? y por ejemplo bueno pues hace muchachas a orillas del Sena ¿vale? con ese con ese cubismo totalmente impuro también se va a basar en Tiziano ¿no? con su Venus ante el espejo si os dais cuenta él va simplificando y va llevando al cubismo a lo que sería una etapa totalmente de inocencia ¿no? de sintetismo absoluto ¿no? la pareja que está basada en un artista al que él admira y que no deja de darle vueltas a la vida de Rembrandt que es un hombre que conoció la riqueza la fama y se arruinó dos veces y bueno pues que que aquí se autorretrata viviendo la vida ¿no? y es un tema también muy repetido en Picasso ¿no? la pintor y la modelo el placer la inteligencia y el poder del artista ¿no? hace en 2015 para padres UFV no sé si alguno de vosotros estaba por aquí presente no aquí ya no existe estábamos en otro sitio bueno estábamos aquí pero tenía otro aspecto pudo seguir conversando Picasso con los maestros del Prado en este caso no del Louvre con diez piezas que habían prestado el museo de Basilea ¿no? y fue una exposición espectacular ¿no? en la que veíamos que efectivamente Picasso no llega a desprenderse de la clave clásica no llega a abandonarla del todo de alguna manera en su interior siempre late en lo que sería esa esa nobleza y esa sencilleza a la que nos referíamos antes ¿no? ¿y por qué es el siglo de Picasso? pues es el siglo de Picasso porque decía antes oye el cubismo nadie va a poder ser indiferente al cubismo cuando se manifiesta pero es que va a tener una correspondencia y una influencia en todas las artes Le Corbusier que además de arquitecto empezó como pintor por cierto cubista aunque en un primer momento es un pintor perdón es un arquitecto muy racionalista del estilo internacional que trata de proponer algo que sea muy eficaz la unidad de habitación el modulor las viviendas en Marsella que hace ¿no? para que todo el mundo tenga derecho y de repente empieza a recibir críticas también al final de su carrera el propio Le Corbusier porque muy influido por el campo plástico del cubismo hace la capilla de Notre-Dame du Out que le decía un crítico italiano Argan muy famoso hemos pasado de la máquina de habitar Argan era comunista hemos pasado de la máquina de habitar a la máquina de rezar esto no es nada moderno una cosa como que pero esto que es Le Corbusier también al final de su vida empieza a hacer unas cosas bastante curiosas pero que duda cabe que el propio la propia arquitectura del estilo internacional de esos edificios limpios de esos edificios minimalistas de alguna manera también nos recuerda en el cubismo tenemos que hablar también de él de la influencia en la música el dotecafonismo la fragmentación la música tonal el dotecafonismo esa música experimental que va a poblar con Schenberg y otros músicos el siglo XX o el cine expresionista alemán en el que War la película de Gabriete del doctor Galliari el director artístico es un pintor expresionista alemán influido por el cubismo si os dais cuenta estos escenarios que son como así muy opresivos son absolutamente cubistas bueno cerramos con una imagen de esa convivencia de Picasso con Goya para decir que él también tiene una famosa serie que es la que puebla fundamentalmente el museo Barcelona el museo Picasso de Barcelona el museo de Picasso más potente sin duda es el de París en Málaga también una colección potentísima en Barcelona es que tantas obras pues tiene muchos museos y además todos son buenos entonces las Meninas me parece una versión absolutamente acertada es maravillosa o sea ha pasado por el tamiz con esa fragmentación con esa maribárbola que es esa niña que tiene la cabeza totalmente gigante como se la hace Nicolásio Pertusato que aparece ahí de repente rápido rápido y le pega la patada al mastín o sea vemos que efectivamente a partir de una ingenuidad primitiva pero a la vez reteniendo lo que es el el mundo de lo clásico pues retiene lo clásico ayer estuve visitando la universidad de Alcalá y quiero terminar con porque es que lo pensé dije Dios hace las cosas porque digo es que le va el lema de la universidad de la universidad de Alcalá le va que ni al pelo a Picasso podría ser su lema yo estoy seguro que lo firmaría ¿alguien lo conoce? es al futuro con el pasado muchas gracias aplausos yo sé si hay preguntas o voy a despedirme pero vamos no tengo nada más que añadir que dar las gracias de nuevo Pablo de verdad por esta excelente exposición por tan completa tan concreta tan concisa que nos va a ayudar a recordar también yo creo o sea que nos llevamos de aquí bastante contenido fácil de retener por la imagen por eso por la síntesis por la manera de expresar y nada yo creo que vamos a entrar en 2023 como los expertos Picasso para disfrutar de toda la oferta cultural que va a haber en Madrid estos meses y nada muchas gracias a ustedes también por estar aquí en casa fieles no ha fallado ninguno todos con nosotros aquí también aunque sea virtualmente y nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias 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 gracias